Gerardo Priego Tapia presentó su registro oficial como candidato del Partido Acción Nacional a la Gubernatura Estatal. Acompañado de su esposa Mónica González, los candidatos federales, militantes y el candidato a la Alcaldía del Centro, Gonzalo Fósil Pérez, arribó en punto de las 10.40 de la mañana al IEPCT, donde fue recibido por el presidente interino Gustavo Rodríguez Castro, quien oficializó su registro para participar en el proceso electoral del 1 de julio. Gerardo Priego Tapia, haga entrega de la solicitud y sus documentos anexos. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muchísimas gracias primero al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco por recibirme para este trámite, para este procedimiento tan importante de poder entregar los papeles para solicitar por fin, por fin, el registro oficial para gobernar Tabasco. Priego Tapia reconoció la enorme importancia que tienen los consejeros del órgano electoral, en donde existen candidatos con posibilidades de ganar. Asimismo, dijo que el Partido Acción Nacional cree en la legalidad y su bandera que lo acompaña en el proceso electoral será la justicia. También fumigamos la inseguridad, el secuestro particularmente, que es una lacra que amenaza a Tabasco todos los días, y esta incongruencia de las inundaciones, esta tragedia que hemos vivido los tabasqueños, sobre todo por la corrupción y la ineficiencia, y en ese sentido, esos son los tres principales problemas, no son los únicos, pero son los tres en los que abocaremos a nuestro gobierno y la campaña. Entonces, dependiendo de eso, vamos a ir sorprendiendo agradablemente a la sociedad tabasqueña con las cosas que haremos. Con información de Humberto Palomeque, informó para Grupo Presente Multimedios, David Mirabal. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.